Una llamada telefónica puso en alerta a los agentes del serenazgo del Tambo, donde una llamada denunció que en el interior de una vivienda ubicada en el Girón Progreso 381 se venía realizando una fiesta COVID. Al llegar al lugar, los serenos y los efectivos de la Policía Nacional del Perú pudieron escuchar que del interior de una vivienda salía una fuerte bulla, por lo que al tocar la puerta salió el propietario del predio, quien se negó a identificarse y quien se encontraba con síntomas de embriaguez. ¿Ya qué pasa? Al ingresar a la vivienda se encontró un promedio de 40 personas entre varones y mujeres, los que se encontraban celebrando el cumpleaños de uno de sus amigos y quienes se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y donde no usaban sus mascarillas de protección y menos respetaban el distanciamiento social. Al revisar los interiores, se encontró varias cajas de cerveza, por lo que los efectivos policiales procedieron a identificar a los infractores, donde muchos de ellos se negaron a presentar sus DNI, por lo que todos tuvieron que ser trasladados hacia la comisaría del Tambo para ser multados. Siendo el día sábado aproximadamente a las 21 horas, por comunicado de la central, nos dirigimos a la cuadra 13 de la avenida Progreso, en cuyo domicilio, al momento de ingresar, se ubicó a un promedio de 40 personas, las cuales participaban en una fiesta, entre jóvenes de toda la edad, en una fiesta COVID. Díganos, ¿las personas intervenidas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas? Así es, se encontró una gran cantidad de bebidas alcohólicas, personas que a veces, jóvenes, que no viven las consecuencias de esta pandemia, siendo trasladados todos ellos a la comisaría para ser sancionados correspondientemente por infringir las normas de salud. Díganos, ¿las personas son trasladadas porque no se renuentes a presentar su documento de identidad ante la policía? Ante todo, dichas personas ya, algunos son reincidentes, otros son aquellas personas que piensan estar en una reunión social que no está permitido y infringen esa norma. Y en estado etílico se ponen agresivos contra los efectivos policiales, tanto contra nosotros también. Dichas personas, para ser identificados, son trasladadas a la comisaría y de ahí es donde les ponen la multa correspondiente.